Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Estamos en un proceso de preinscripciones para el nuevo ciclo lectivo que va a ser el 2024, donde nosotros tenemos previsto ofrecer a todos los agentes públicos de la provincia la serie de tecnicaturas, la propuesta, la oferta educativa que tenemos dentro del instituto y también el secundario para adultos trabajadores que proponemos también todos los años. Así que bueno, estamos iniciando el próximo martes 17 de octubre, a las 12 horas van a estar abiertas las inscripciones para que todos los que deseen estudiar dentro del IPAP puedan optar por las diferentes opciones, preinscribirse y luego estar habilitados para rendir un ciclo introductorio que los va a habilitar a cursar la materia de cada una de las carreras que elija o del secundario. ¿Cuáles serán esas ofertas? Bueno, tenemos ofertas variadas que tienen que ver con diferentes necesidades que se plantean dentro de la administración pública, algunas que están relacionadas con salud, como la gestión, la tecnicatura en gestión de salud, la tecnicatura en gestión de obras sociales. También tenemos otras que están relacionadas más para la parte transversal que recorre a toda la administración pública, como es la de gestión pública, la tecnicatura en recursos humanos. También hay otras que tienen que ver con nuevas modalidades, como son la de comunicación institucional, la de seguridad y higiene. Bueno, es una variada propuesta que lo que tiende es a buscar las diferentes orientaciones que tienen las personas relacionadas con su proyección, tanto personal como laboral, para que puedan optar y por supuesto terminar fortaleciendo los espacios de trabajo en cada una de las administraciones a partir de esos conocimientos que se adquieren. Todos los años venimos aumentando, la verdad que eso nos pone muy contentos porque significa también la preponderancia que está teniendo el instituto en todos estos años. En esta última inscripción, que fue la del 2023, llegamos a un número cercano a los 10.000 inscriptos. Por supuesto, siempre hay un desgranamiento en ese número primario que va hacia un 50% de esas personas que se anotaron y que nos queda como matrícula activa. Pero la verdad que sí, que viene creciendo todos los años, esperamos este año también que sea una etapa de crecimiento, porque bueno, sabemos que la provincia hace mucho esfuerzo para que pueda estar esta oferta educativa que es tanto de calidad como también gratuita para que las personas de nuestra provincia puedan tener acceso a estas posibilidades y que por supuesto también esto redunde en una mejor prestación de servicios al tener un recurso humano calificado.